Bien, te quería preguntar, si quisieras describirte a ti misma, ¿qué cosas nos dirías de ti? Ya, ¿tú qué opinas de ti misma? Es la misma compañía para poder pagar mi música y hacer lo que me gusta, así que recién ahora estoy más libre para seguir, digamos. Uy, describirme a mí misma, bueno, soy bien autocrítica, bastante autocrítica, siempre creo que puedo ser mejor y hacer mejor y creo que siempre se puede un poquito más. Auto exigente al máximo, siempre creo que, es gracioso porque quiero ser perfecta en lo que hago, pero sé que la perfección no existe y que de alguna manera también lo que es imperfecto es lo que es lo bello de la música a veces, ¿no? A veces lo más lindo o lo más espontáneo sale de lo imperfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, buscar un lado positivo a las situaciones y todo, creo que la crisis también es una oportunidad, ¿no? Tengo muy, muy, muy mal carácter cuando me enojo, muy mal carácter, ¿no me querés conocer enojada? No, de hecho mi marido siempre me dice lo mismo, no te enojes porque ahí sí se va todo a cualquier lado. Bueno, honesta al mango también, si algo no me gusta no lo puedo disimular, no lo puedo disimular, es algo que sí, súper honesta. ¿Qué más? ¿Trabajadora? Podría decir también, sí, muy trabajadora, estuve trabajando nueve años en esa misma compañía para poder... Bueno, muy, muchas gracias y entonces, ¿cuál es el mensaje que tú quieres enviar a tu público a través de tu música, tu canción? ¿Qué mensaje? Sí, bueno, obviamente todo lo que es arte tiene un mensaje. El mensaje que yo quiero enviar creo que es un mensaje de amor, de pasión. Tengo un montón de canciones variadas, tengo canciones que hablan de amor, de desamor, canciones que hablan de lo que es la vida, de los valores de la vida, de la libertad, de lo que se siente ser libre, ¿entendés? Tengo también, bueno, como dije antes, canciones que hablan del amor y algunos blues bastante tristes. Tengo canciones que son medio así como de una vibra, medio playera también, como para relajarte. Pero más que nada quiero eso, quiero llegar a hacer buena música, quiero llegar a los oyentes dándoles algo positivo, algo con lo que ellos puedan pensar, algo que les llegue. Últimamente la música es como bastante efímera y es muy, no sé, como que no llega bien. Quiero algo que sea más sustentable, algo más fuerte. Así que sí, esperemos que la estoy logrando, ¿verdad? Yo quiero saber si me cuentas un pequeño anécdoto de tu vida en Argentina. Pequeño, pequeño. Uy, una anécdota de Argentina, tengo un montón, un montón, pero bueno, les voy a contar algo, alguna bien, bien graciosa. Esta anécdota, siempre nos reímos, se llama la anécdota del cerrucho. Estaba con mi hermana, unas mejores amigas en mi casa, y estábamos jugando y de repente yo agarro una maderita que tenía como un clavito saliendo, que yo no me había dado cuenta de eso. Y sin querer la toqué a mi hermana con la maderita. Mi hermana me miró con una cara como diciendo, se volvió loca. Y se dio vuelta y lo primero que encontró fue un cerrucho de mi papá. Agarró el cerrucho y me empezó a perseguir por todo el jardín con el cerrucho. Y estaba mi amiga también. Ella estaba corriendo atrás de mi hermano, o sea, no entiendo por qué, pero siempre nos acordamos de esto y nos descostillamos de risa. De repente estaba mi mamá y una amiga de ella, que es la mamá de mi amiga. Estaban adentro de casa y nos vieron por la ventana correr las tres locas. Mi hermana persiguiéndome a mí con el cerrucho y mi amiga corriendo atrás nuestro. Fue para matarse de risa. Esa fue creo que una de las mejores.